Con un almuerzo ofrecido en su honor por la jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, el Rey ha concluido su visita a este país. En este primer viaje al extranjero, desde su intervención quirúrgica en la cadera, el Rey ha estado acompañado por una veintena de empresarios españoles, entre ellos los presidentes del Banco Santander, de Repsol, de Telefónica, Iberdrola, Indra e Iberia. En su última actividad oficial en Brasilia, el Rey ha destacado la voluntad del sector privado español por mantener y reforzar sus inversiones en Brasil. En el brindis del almuerzo que ofreció en su honor la presidenta brasileña, el Rey recalcó que España trabaja con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros, reducir los intereses de la deuda pública y fortalecer el proyecto del euro. España está trabajando con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros, reducir los intereses de la deuda pública y fortalecer el proyecto del euro, el proyecto más ambicioso que los europeos hemos abordado juntos. Rousseff, por su parte, afirmó que entre Brasil y España existen enormes oportunidades de cooperación en diversas áreas, entre las que citó las de infraestructura, telecomunicaciones, transporte y energía, así como proyectos conjuntos en defensa, investigación científica, tecnología de la información y educación. A continuación, el Monarca se ha trasladado a Chile, primera escala de esta gira por Sudamérica, donde está previsto que sea recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Sebastián Piñera.